Damos y caballeros, bienvenidos al tema número uno, concepto cadena de valor. Nuestro objetivo es aprender a categorizar todas las actividades que generan valor en una organización, pero específicamente en las instituciones de educación superior. La cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico desarrollado por Michael Porter y desde la administración de las instituciones de educación, este modelo de negocios nos permitirá describir y analizar todas las actividades necesarias para diferenciar el servicio educativo de la competencia. A través del desarrollo de las diferentes lecciones y temarios, aprenderemos a incrementar la eficiencia de los procesos administrativos en la educación para entregar el máximo valor a un menor gasto posible. Asimismo, tanto las directivas de las instituciones educativas como sus miembros, docentes y colaboradores conocerán y analizarán todas las actividades primarias y secundarias que se realizan alrededor de la administración educativa y estudiar cómo éstas se interrelacionan entre sí, de manera tal que puedan mejorar los procesos, pero también generar valor para diferenciarse de la competencia directa sin perder en ningún momento el horizonte de la labor social de la educación. La cadena de valor de Michael Porter es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de una organización. Con la cadena de valor podemos examinar y dividir la organización en sus actividades estratégicas más importantes para identificar los costos y en qué nos diferenciamos de la competencia. Esta herramienta puede ser implementada en todo tipo de negocio, sea este de producción de bienes o servicios, como el de la educación y su objetivo, que consiste en identificar las fuentes de generación de valor de las empresas en el proceso de producción. Por ejemplo, pensemos en por qué compramos frecuentemente un producto o servicio, seguramente valoramos la calidad del mismo o el precio, o la facilidad para conseguirlo o las diferentes formas de pago, entre otros. Que decidamos adquirir un bien por sobre otro de la competencia está determinado por la diferenciación y la generación de valor que representa dicho bien o servicio. Ahora, desde el punto de vista de la organización que ofrece dicho bien o servicio, su posición privilegiada en la mente de los consumidores obedece al desarrollo de la herramienta cadena de valor. Lo mismo va a suceder con las organizaciones de educación. Debemos pensar cuáles son los criterios que queremos destacar en nuestros grupos de interés, pero también conocer qué perciben dichos grupos de interés. Aquí de lo que se trata es de crear relaciones sostenibles y duraderas con los grupos de interés, como lo son los estudiantes, egresados, graduados, profesores y comunidad académica en general, que se traduce en valor, es decir, un margen entre lo que se acepta pagar y los costos en que se incurre para ofrecer el servicio educativo. El concepto de cadena de valor impulsado por Porter se enfoca en el análisis de la gestión estratégica de las organizaciones, dinamizando cada una de las actividades que ésta realiza, para lograr una posición privilegiada que la diferencia de las demás organizaciones del mismo rubro. Las actividades de diferenciación o ventaja competitiva son aquellas que, vistas por los grupos de interés, son necesarias para proporcionar experiencias significativas positivas. En las instituciones de educación superior públicas, los grupos de interés esperan que éstas les garanticen una alta calidad en la educación, a través de una amplia oferta académica que se sustente en el desarrollo de múltiples, pero fundamentales funciones sustantivas como investigación, docencia y prácticas en responsabilidad social. A continuación, ahondaremos más en el concepto ventaja competitiva. Ventaja competitiva. Se entiende, por ventaja competitiva, a todas aquellas características o atributos de un producto o servicio que la diferencia de la competencia inmediata dentro del mercado. Estos atributos pueden ser de diferente naturaleza, como por ejemplo, en la distribución del producto, la calidad, los servicios que acompañan el proceso de adquisición, entre otros. En el caso de las instituciones de educación superior, como prestadoras de un servicio público social educativo, la gerencia debe mirar hacia una planeación estratégica donde sus servicios cuenten con criterios de calidad que se traduzcan en ventajas competitivas. Al respecto, Tobar plantea que el concepto calidad ha evolucionado pasando desde los aspectos puramente cuantitativos relacionados con la calidad técnica de un bien o servicio hasta el de relacionarlo con elementos conductuales que garanticen una satisfacción de necesidades de los consumidores. Entonces, la educación de calidad es aquella que logra resultados que permitan el progreso y la modernización de la sociedad. Este es un gran desafío ya que implica que toda institución de educación superior pública debe encontrar los medios necesarios para alcanzar los fines de alta calidad y garantizar la formación integral de profesionales de excelencia orientados hacia el desarrollo social y económico de una población. Entonces, quiere decir que el concepto de ventaja competitiva orienta a las instituciones a pensar en procesos y resultados de desarrollo educativo en los estudiantes, el cual se manifiesta en sus aprendizajes relevantes como sujeto, haciéndole crecer en términos de persona, sujeto social y profesional en áreas imprescindibles para el desarrollo de una sociedad.